Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Nos trasladamos directamente con nuestra compañera Sara Pablo, que ya amanece allá en el norte de la República Mexicana y pegada a la península y muy pegado también al Mar de Cortés y todo lo que está por allá. Sara Pablo, qué gusto saludarte. Qué privilegio poder estar en ese lugar, Sara. Sara, enorme saludo desde la Ciudad de México. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Sí, te saludo desde La Paz, ya en lo que es la recta final de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador de este fin de semana. Y ayer tocó dos temas importantes, el de las vacunas. Por un lado, el presidente de la República hace un llamado a los países donde se producen estas vacunas para que flexibilicen su portura, se permitan las exportaciones de estas vacunas contra el COVID y asegura que México va a contar con todas. También ayer, pues, el presidente de la República en dos momentos, primero en Tijuana y después ya aquí en La Paz, fue rodeado por manifestantes, la mayoría, pues, familiares de víctimas, familiares de desaparecidos. Hubo ahí un momento en que incluso, pues, la camioneta no podía avanzar. Un joven incluso golpeó el toldo. Y, bueno, pues, el tema no pasó a mayores. El presidente no bajó el vidrio, pues, debido a esta pandemia. Ya en ocasiones lo ha bajado, pero casi, casi nunca lo hace. Vamos a ver parte de la jornada del día de ayer. En Tijuana, Baja California, frontera con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los países donde están asentadas las plantas productoras de las vacunas contra el COVID que actúen de manera fraterna y demuestren con hechos que están a favor del derecho a la vida, no acaparando las dosis. Y es que dijo, es grave y lamentable que 120 países no tengan acceso a una sola vacuna. En una visita exprés de apenas tres horas en la ciudad fronteriza, el Ejecutivo inauguró instalaciones de la Guardia Nacional. Unas horas antes, cuestionó que algunas naciones hayan prohibido la exportación de vacunas y ahora fue más directo. Y esto no puede pasar de noche, desapercibido. Se tiene que decir para llamar a los gobiernos en donde están las plantas de producción de vacuna a que actúen con más solidaridad, con fraternidad. Es el momento de demostrar, repito, con hechos que hay una política en el mundo en favor de los derechos humanos y en este caso en favor del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. En el caso de México, dijo que habrá dosis para todos los ciudadanos. Agradeció a otros gobiernos que han apoyado para que hoy se cuente con vacunas. Aquí quiero hacer un reconocimiento especial a los gobiernos de Rusia, de India y de China que nos están apoyando. La Comisión Federal de Electricidad va a garantizar que no haya apagones, que siempre se tenga energía eléctrica y voy a reafirmar el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz. Al contrario, se van a mantener los subsidios en tiempos de mucho calor. Tanto en Tijuana como en La Paz, el vehículo del presidente López Obrador fue rodeado por manifestantes, algunos familiares de personas desaparecidas, en particular a su salida del aeropuerto de La Paz. El Ejecutivo vio a una mujer, la madre de Fernando Talamantes, es un joven que dice esta persona, su mamá, pues fue desaparecido en diciembre del año pasado y a gritos solicitó su ayuda. Incluso, pues un joven golpeó en varias ocasiones la camioneta del presidente López Obrador, quien portaba cubrebocas dentro de la camioneta, no bajó el vidrio y esto, por supuesto, decepcionó a las personas que ahí se encontraban. Esto fue parte de lo que se vivió. ¡Ayuda a los señores! ¡Vol! ¡Aquí acá, aquí atrás de mí, Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados especiales. Jaime, para hoy el presidente de la república va a visitar una central termoeléctrica ya adelantaba el día de ayer que garantiza que va a haber luz y que no va a haber apagones y seguramente el día de hoy pues va a ser el tema en medio de esta crisis por el desabasto de gas natural que se origina por el mal tiempo en Texas, Jaime Bueno Sara, vaya imágenes estas que lograste compartirnos el día de ayer también a través de tus redes sociales y que hoy vimos en esta parte de la nota con estos familiares que se acercan al presidente de la república para exigir una investigación profunda, saber en dónde se encuentran sus hijos, si se encuentran o no con vida conocer qué pasó con ellos, vaya, el dolor, el dolor de las madres y de los familiares cuando vemos cómo se acercan al presidente para exigir esto vaya, vaya cosa, y sí, lo que comentas de la energía tiene mucho que ver para los expertos han señalado que el sistema de energía en la república mexicana es uno el que se conoce o el que con el que se opera en toda la república y la península tiene ahí también una complejidad especial en todo el desarrollo de la distribución de energía a nivel nacional por eso el presidente de la república hace referencia muy en particular a eso de la Comisión Federal de Electricidad ¿A qué hora regresan a la Ciudad de México, Sara? A mediodía el presidente tomará el vuelo y estaremos llegando poco después de las 3 de la tarde, Jaime Bueno, pues buen viaje, buen regreso, Sara regresa con bien y el día de mañana ya estaremos escuchando la crónica y en los espacios informativos de Grupo Fórmula en vivo a lo largo de este mismo domingo Cuídate mucho, buen regreso Gracias, Jaime, muy buenos días, hasta luego Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx